...favorita en todo el mundo. Fuera de lugar. Esto parece fuera de lugar. Viene Cambindo. Sigue Cambindo. Hace una pausa. Cambindo por abajo. Gol de Cambindo. Va a ser fuera de lugar, yo creo. Yo creo que va a ser fuera de lugar. Gol de Cruz Azul. Gol. Parecía fuera de lugar. El asistente se quedó parado. El asistente no sabía ni lo que estaba pasando. El gato dice tranquilos todos. El asistente está esperando que el bar le ayude. Se perdió completamente la jugada. Estamos hablando de Caballero. El asistente Caballero. Ahí no, ahí no. No, no, no. Gol. No, ahí fuera de juego. Gol, gol, gol. Y es un golazo. La tranquilidad, la frialdad de Cambindo. No se desespera. Hace una gran jugada. Gran gol de Cruz Azul que está viva en el partido. Fútbol en tus manos, Telcel. El colombiano se acomoda al perfil zurdo para tener más clara la portería y define abajo como crack. En el momento justo arrancando el segundo tiempo, Cruz Azul consigue el gol.